Música Al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no la escuché hoy. Y dice que aún la quiero, que aún es, pero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que es solitario si en su cariño yo me muero. Guitarra, y te prendas en tu vibrar, mi quebranto, te recibes en tu madero, mi llanto. Llora conmigo si no la vieras, por ver, canta la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!